Sí, hay disposiciones ministeriales que fueron enviadas desde Quito, indicando entre uno de los puntos es que no va a haber cambios de uniformes ni modificaciones a los mismos, pues eso se ha estado dando cumplimiento, se había solicitado al jefe de supervisión que por intermedio de él todos los señores supervisores asistan a los establecimientos educativos para revisar y dar un acompañamiento y cumplir con las disposiciones ministeriales. Sí, se va a controlar y a su vez también los señores padres de familia, ellos tienen la posibilidad de conseguir los útiles escolares en donde crean conveniente y esté más económico. No hay disposición alguna a que se les diga en tal lado o en tal lugar tienen que comprar y adquirir los útiles o uniformes. El director de educación de la SUAI, licenciado Alejandro Quilambaqui, comunica a todos los padres de familia que pueden hacer sus denuncias escritas indicando cuál establecimiento educativo no está cumpliendo con esta disposición. Bueno, directamente se hace aquí en la dirección de educación, pues se hace el oficio y se le ingresa por archivo. Eso es importante, no tener un documento en el cual pueda respaldarse uno como director de educación y a su vez solicitar la supervisión. Han habido denuncias verbales, se ha asistido, he asistido personalmente a ver sobre estos particulares y se ha estado trabajando en el bien y en el beneficio de la niñez y la economía de los padres de familia. Para Telediario, Pablo Marín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!